¿Qué son las glándulas salivales? Pues bueno, son unas estructuras anatómicas que nosotros tenemos aproximadamente mil. Hay glándulas mayores y glándulas menores que van a secretar todo lo que es nuestra saliva, que como sabemos, como ya hemos hablado en alguna ocasión, es nuestra primera línea de defensa en boca, por un lado, y por otro lado, es lo que empieza a realizar de manera efectiva lo que es la digestión en boca. ¿Dónde están ubicadas estas glándulas? Están ubicadas, pues bueno, en la boca, el 80%, excepto en la encía y el paladar blando, en los carrillos, en la lengua, en todas estas partes. De manera externa, también en el área de la mandíbula, por debajo de la oreja, del óvulo de la oreja. Y en el, digamos que la parte más próxima hacia la boca, también del tubo digestivo y todo esto. O sea, digamos, por ejemplo, faringe también. Hay casi mil. Entonces, es muchísima, muchísima proliferación de estas glándulas que tienen ese objetivo, hacer el bolo alimenticio y, bueno, humedecer todas nuestras estructuras, facilitar la deglución. De estas casi mil glándulas que señalas que tenemos, ¿qué tan común es que se infecten? Pues bueno, es que la alteración de glándulas salivales no solamente tiene esta característica de ser infecciosa, como la parotiditis, que es la que le da a los chavitos, las paperas, que está dada por un virus que se llama paramixovirus, que, bueno, tiende a ir bajando la incidencia debido a que, pues bueno, ya nos estamos vacunando por lo menos dos o tres veces en algunas ocasiones, que con la triple vírica, ¿no? Básicamente puede ser la problemática de origen viral en el caso, pues no solamente del paramixovirus, sino por ejemplo del VIH, virus Coxsackie. Hay muchos virus que pueden incidir y generar una problemática en glándulas salivales. La otra opción sería las enfermedades sistémicas que pueden repercutir también en generar una patología, una enfermedad de estas glándulas. ¿Y cuáles serían estas enfermedades? Por ejemplo, podemos hablar de la anemia, la obesidad, el lupus eritematoso. Todos este tipo de enfermedades inciden de manera muy directa en tener una cuestión, digamos, degenerativa en lo que son las glándulas salivales.